qué tal gente soy nacho el pela y bienvenidos a esta hermosa reacción estoy muy manija enciclopedia yo la enciclopedia lo conozco por más por el freestyle que por su música nada o sea me encanta que también pueda cantar que además tiene barras muy hermosas y seguramente en algún momento haga alguna reacción a su freestyle con can me gustó mucho ese feedback que me dieron de que no lo llame dios porque bueno no es lo que él busca tampoco buscaba igualmente para mí decir el dios can y nada es una manera de demostrar mi cariño nada más así que no no se enojen por favor así que bueno nada el purgatorio voy a usar un vídeo de nicole así que muchas gracias nicole por permitirme usar estos vídeos que están buenísimos con mucha produ y súper claros para entender así que bueno vamos a ver qué onda estoy muy manija me encantan los dos y vamos a ver qué pasa esto debe ser una locura no sé quién hizo el beat así que me lo ponen en los comentarios si lo saben como para para tener un poco de conciencia de quién de quién lo hizo no se sabe bien lo que hacemos aquí se supone que pagar por algo ruin se rumora la existencia de infiernos con fuegos y hielos y de un cielo y su jardín les hablamos desde el purgatorio cualquier parecido con la realidad es obvio se dice que estamos acá porque en vidas pasadas con descendimos al odio ese robo aquel mató aquel violó ese estafó y yo también como cualquiera en el fondo nuestra alma es buena pero hicimos un par de cosas por las que se queman sospechamos que si nos enmendamos optaremos por la vida nueva pero persiste la voz sacándome a eso por lo que pudieran enviarme a un abismo sin regreso tengo una dura batalla personal que se libra mucho más allá del bien y mal no se sabe bien lo que me puede disparar pero podría disparar en defensa personal aquel fue juez aquel fue policía aquel banquero aquel fue clérigo aquel médico aquel ingeniero aunque toda pata en el fango es por algo nadie mejor que nosotros puede ayudarnos por eso es que bailo al son que los dioses o diablos pongan a tyron en metáforas hablo porque el trago de la realidad es amargo sin embargo a un guardo la manzana prohibida caída de la que este este es un barrón en metáforas hablo porque el trago de la realidad es amargo hermoso qué bueno escucharlo en un beat de trap o sea y es un beat súper conciso y sin mucha vuelta no con un buen bajo una como una programación tipo arpa atrás que me gusta que corte y empiezo otra vez o sea así bien bruto con un también un bombo y un tacho ahí bien bien contundente y con eso es muy muy trap muy del trap de siempre el bombo como con kick pero con mucho low viene empastándose con el con el bajo ahí bien en la jeta y un tambor sequito y medio hasta muy muy tirando lo electrónico para que te des cuenta pero también mi hija muy muy trap y me gusta me gusta escucharlo acá en este en este área no me parece que es súper versátil y ya demostró poder meterse en cualquier beat no y esto de el trap me la parece está buenísimo y además es súper oscuro y esto de tanto tanto que te que te que tanto lo haría pero le haría un no sé si le hago hasta un drum un drum cover a esto no sé hoy que manija que estoy son que los dioses o diablos son ganas a iron en metáforas hablo porque el trago de la realidad es amargo sin embargo aún guardo la manzana prohibida caída de la y ¡Oh! ¡Oh! ¡Woo! 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 Enciclopedia creo que este tema se lo lleva a él o sea, esto de poder cantar y tener melodías hermosas me gustan mucho esas palabras que terminó, digamos, con este tono más agudo y cantado y con un doble tiempo que es... es como muy hábil esto de poder ir y venir digamos, no clavarla al 100% pero terminarla de una manera hermosa ¿no? cada barra algunas están clavadas, otras no y es parte del flow, ¿no? mucho flow, mucha onda o sea, esto su manera de fluir es única la verdad que ¿no? una locura así que, nada, sí, bueno seguramente este sea un tema de enciclopedia con cancerbero, ¿no? que no sea un tema de cancerbero con enciclopedia por las barras y por la cantidad de material ¿no? que tiene enciclopedia en comparación a cancerbero pero una locura espero por dios que en este minuto que queda haya voces de los dos sería una locura más que en el estribo, ¿no? mi rencor mi odio mi rencor mi odio nada más está sin un rumbo promisorio ¡Woo! son las ánimas en el purgatorio ¡Woo! ¡Woo! este mon eh tengo muchas ganas de tocarlo este tema eh me parece que está buenísimo todo, o sea eh Can me hubiese gustado un poco más de él o un poco más de interacción entre ellos, ¿no? eh teniendo dos voces súper eh súper como distinguidas, ¿no? y y que la verdad que juntos hubiese estado buenísimo que que compartan algunas barras o que o que ese estribo que Can tenga más participación igualmente sí entiendo que al estar enciclopedia primero en el título debe ser un tema de él por eso digamos tiene un poco más de de eh como de presencia él, ¿no? eh pero nada, temón la verdad que me exposta que me gusta mucho y no sé si vamos a hacer algo con esto no sé si dentro de poco pero en algún momento lo vamos a hacer eh pero bueno eh eh si les gustó denle like compartan, muchas gracias Nicole otra vez por este video y nada por siempre por el apoyo y los leo los leo y vamos a ver qué onda eh interactuamos eh si les gustó denle like, compartan todo lo que ya saben y nos vemos la próxima en la próxima en la la en la